Bailarina, estupenda coreógrafa, profesora, maestra, brisa para todo lado donde vaya y lleva el tango a todas partes del mundo, ella es Mora Godoy. ¡Bravo! ¡Hola tíos! ¡Mira ese cuerpilio de bailarina! ¿Cómo es la parada de bailarina? ¡Siéntate! Acá voy, te tomo asiento, por favor, reposate si quieres en sus efectos. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Me alegro mucho. Muy tranquila, hoy fui a ensayar, al gimnasio, activa. ¿Todos los días en sensación de bailarina? No, no, en todos no, pero los que, bastante, por esta semana tenemos tres shows privados, este viernes estamos en Zárate con entrada libre y gratuita. ¡Bien! Sí, sí, en un lugar espectacular, en Costa Tango y después estamos con muchos shows privados para eventos, para empresas nacionales e internacionales, como siempre que hacemos hace muchos años. Son precios internacionales, obviamente, ¿no? Sí, también. No te lo voy a mentir. Pero está bueno porque, bueno, a veces piden una pareja, dos, tres con orquesta, con cantor, sin cantor, con mora, sin mora, ¿eh? Ah, ¿a veces sin mora? Claro, porque tenemos como un menú completo. Cuando piden sin mora es porque lo van a pagar inmediatamente. Bueno, pero, pues ya, que se queden con nosotros, que se queden con nosotros, que se queden con nosotros, con las coreografías que las hacemos todos nosotros y yo y todo, está buenísimo. Acá, nuestros periodistas son muy directos. ¿Quién arranca? Bueno, vamos a arrancar, Fati, sencillita y al pie. Acala. Bueno, vos más que bailarina, hoy ya sos la coreógrafa del tango, ¿no? Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Digo, que vos ya estás en otro nivel. Digo, evidentemente vos has llegado el tango a todos lados. ¿Qué le pasa a una mujer que ha conseguido eso en un mundo de hombres? Porque vos has tenido que, digamos, vivir, transitar y crecer en un mundo de hombres. Sí. Es como todo el tiempo querer tener que reafirmarse y tener que rendir examen en un punto. Porque uno puede pensar, yo hace unos años pensaba que el tango era machista. En realidad la Argentina es machista. Muy machista. La sociedad lo es, ¿no? Sí, sí. Y la sociedad esta es muy machista. Sobre todo con algunas mujeres que tenemos personalidad, que lo que tenemos es un producto que está bueno. Y cuesta bastante. Hoy mismo te digo que cuesta bastante, siendo que ya soy una marca y que tengo un nombre, pero sí, cuesta. Y sobre todo en algunos funcionarios. ¿En algunos funcionarios? ¿Por qué? Sí, porque hay una pica también. No es solamente... Hay como una pica, hasta te diría envidiosa, que la mujer también, o por ahí, te lleva un proyecto que es mil veces mejor de lo que está haciendo. Y les da bronca. No, perdón que lo diga así, pero... No, no, está bien. Sí, sí. Ojo, ¿se viene un cargo público? No, 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 ojalá. Pero me encantaría esta gestión desde lo cultural. Me gustaría que hubiera una posición en cultura. Es que veo que no hay gestión en general, hay muy poca gestión. Yo iba a ir por otro lado, que ahora voy a ir por supuesto también, pero ahí escuché, dije... Sí, faltan tomas de decisiones en general, sin hablar en particular de ningún espacio, pero sí. Es más, cuando un político toma decisiones y hace gestión, lo vemos todos. Se nota. Voy a ir para otro frente, porque además de ser la coreógrafa, sos una personalidad, o sea, sos un personaje nuestro. Bailo con Obama, bailo con el G20. Y no le tiembla nada cuando tiene que decir lo que piensa. Hay alguien que si te cruzaste, viene de frente y te cruzás de vereda, hay algún personaje de la Argentina con quien diga, ¿sabes qué? No voy a recomponer nunca este vínculo. O no voy a valorar tan buenísimo. Viene, me engano, cruzo. No quiero saber nada. Cruzar, no. No tengo por qué cruzar. Yo creo que hay muchos que tendrían, que deberían cruzar si me... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién si viene de frente? Lo único que falta es que... Yo me recruzo, me voy lejos. Ella no, ¿qué sería rosa? No, no, no. ¿Quién tiene que bajar la cabeza y cruzar de vereda? Claro, es que le... Mirá, a ver, varios, en realidad varios y tendría que quedarme tres programas, pero sí te puedo decir que hace poco hice un evento muy importante privado para una empresa internacional y entre los invitados estaba la persona que nos dejó sin trabajo, que en Cerrito, trabajamos ahí en Cerrito al lado del Colón, que nos dejó sin trabajo, libre de cuerpo, ¿viste? Señor Tango, no. No, 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 no. Tango Porteño. Tango Porteño. ¿Te acordás la primera vez que escuchaste un tango en tu vida? Sí, Piazola. ¿Qué escuchaste? ¿A Dios, no, Nino? Escuché el concierto de él, él tocándolo en el Colón. ¿A él lo viste? Sí, pero yo no sabía quién era, no tenía ni idea quién era. Yo estaba en el Colón, era muy chiquita, estaban cruzando la escuela del Colón, entre aula y aula, que estábamos en el cuarto piso, en la sala Sibieri, que da a la cazuela del Colón de los palcos. Escuché una orquesta que me dejó enamorada y fue la única vez que me ratié y me escondí en el palco y me acosté porque me mataban las preceptoras y era el concierto, estaba Piazola tocando. ¡Ah, Dios! Tenías nada. Arrancíate bien abajito, ¿no? Sí, abajito, bien acostado. Nada, como no. Pero ahí me enamoró el tango y fue por Piazola. Porque Piazola, a ver, al margen de que es música Buenos Aires y que es el gran creador y artista nuestro, yo escucho a Dios, no, Nino, hoy en los shows y lloro. Sí, sí, nos pasa a todos. Sí, bueno, Gabo Usandibaras, no sé si estará de acuerdo con vos con el tema del dinero. Salió a picarte un poquito, dijo que en alguna situación cuando trabajaron juntos hubo ahí un vueltito que no llegó. Vino picante la señora, ¿eh? Acá son directos. Te contesté lo que quieras. En tu momento de que des tu opinión y de que contestes. Y mira, nunca estuvo tan cuidado, nunca tuvo un lugar tan importante en el cartel, en las puertas. Tenía un departamento en Mar del Plata que ojalá lo hubiesen tenido muchos que a veces van a las temporadas y sobre todo los bailarines que no tienen espacio. Tenía un departamento espectacular, fue con la pareja, con el perro, que no se podía tener perro ahí. Se lo trató de lujo y él hizo mediaciones, por supuesto que me sentó a mediación y fueron los abogados y nos reímos cuando se mostró el contrato con todo absolutamente pago. Y no tuvo nada que reclamar porque estaba todo pago. Entonces yo creo que él se pone en un lugar que no estaba bueno, es un buen bailarín, ¿viste? No estaba bueno que se ponga en ese lugar. No genera más entradas, no te vende más entradas, al contrario. ¿Vos pensás que él buscaba conflicto para tener...? Es que es su estilo, no es conmigo, es con todos, no es personal. Lo que pasa es que a veces, obviamente que a veces te cansa, te cansa, que se digan mentiras. Pero bueno, él intentó accionar, obviamente no pudo. La que puede accionar hoy soy yo, porque obviamente son injurias. Pero bueno, ya estoy accionando contra una persona que me injurió, que fue por todo esto de Tango Portenio, que además los dueños son Víctor Blanco y Diego Masser, ellos son los que no pagaron. Y de hecho estoy accionando contra una periodista que mintió, ¿viste? Porque, a ver, el periodismo, cuando investiga, Mariana Abrey, cuando investiga informa el periodismo, pero cuando miente es cómplice. Entiendo, entiendo. Y no está bueno. Y la verdad que me llevo bien con todos los periodistas, porque te puede gustar o no como bailo, pero es indiscutido que tiene calidad. Después es una cuestión de gusto, yo no digo ni que soy la mejor ni la peor. ¿Pero qué dijo que te ofendió? No, no. Dijo que me pusieron en el graf estafadora. Ah, entiendo, entiendo. No, porque yo primero no soy empleadora, yo bailaba ahí, también me dejaron sin trabajo, yo salí a defender a los chicos porque, obviamente... Pero Mariana dijo que eras una estafadora. Claro, en el programa. O sea, por el videograf no lo manejaba. El videograf no lo manejaba. La mandaron ellos a decirlo y ella sabía perfectamente que era mentira, porque si pedís los contratos ya te das cuenta que ellos son los empleadores y los responsables. Entonces no está bueno, porque un periodista tarda un segundo en investigar. A ver, ¿cómo es esto? No quiero cortar lanzas tampoco por los periodistas, no sé cómo fue esta situación con Mariana, pero a veces no es tan fácil. Con ningún periodista. A mí en una situación muy grave de la que se habló últimamente, que no quiero revictimizar a la gente, o sea, me llegaron todas las denuncias de un lado y de la parte denunciada me comuniqué para pedir el contacto con el abogado y nunca hubo respuesta. Pero ese es tu caso, en el caso de ella... No, no, pero por eso digo, no siempre es que es tan fácil. En eso era re fácil porque todos los contratos... Si no te escribieron y no te pidieron a vos... Primero, es fácil porque el juicio ya tiene tres años y no presentó un testigo y no presentó una prueba. Nosotros presentamos todo como corresponde, entonces vamos caminando como corresponde. Hablando de, digo, venganza o por ahí lo que estás contando, si te encontrás, vamos a una situación hipotética, un millón de dólares de la persona que te hizo mucho daño. Bueno, ¿sabés qué es de él? ¿Se lo devolverías? No. No. No, ¿sabés lo que hago? Claro, no, no, no. No porque... Perdón, yo no aplaudo, perdón. No, pero te digo lo que hago. Muchas gracias, ¿por qué no? Me compro un teatro para los bailarines, hacemos la obra y la gente de bajos recursos vienen sin cargo y los que pueden pagar, que son los turistas y los que pueden pagar vienen. No, pero lo vuelco, como todo lo que nosotros ganamos, lo volcamos. De hecho, estrenamos el sábado 2 de noviembre en el Teatro Santa María, que reabre con nosotros, y todo lo invertimos en el tango y lo invertimos en las obras. Entonces, sí, ¿qué haría? Haría algo. No, no me voy a hacer lo que hicieron ellos, que es viajar en avión privado en la pandemia gastando 300 mil dólares. De eso no lo hago. Sí, Mora, en la pandemia dijiste que algo te cambió, algo fuerte. ¿Qué fue? ¿Cómo qué? No sé, te pregunto. Bueno, sí, hablar. Sí, eso, eso. Eso, pero algo en vos, porque se nota que sos agarrida, desafiante, gozada, peleadora. Ahora, volví aplacada, pero nincha. Placada, pero nincha, ¿cómo se siente? Yo dije, basta, basta, ya hay que... Porque me siento muy sola a veces, como emprendedora, como bailarina, me siento muy sola, porque vas a tocar una puerta, no te la abren. ¿Querés presentar algo? Tenés que rendir examen para ver... Bueno, voy a quedar como la mala de la película, pero en realidad me decís esto y no me queda más remedio que recordar lo que te pasó con Pachano el otro día. Ay, me lo perdí. En el programa de infantino. Y, claro, es que dije, basta. Es un basta. No. Sí, sí, ese día, obvia. ¿Vos te sentiste atacada por él cuando hicieron el bailando en el 2019? Claro. Y luego otro comentario que le había hecho en otro canal. Pero exactamente, ¿qué es lo que no anda bien entre ustedes? ¿Por qué él te ha tratado mal? Eso te lo tenés... A ver, eso se lo tenés que preguntar a él, en todo caso. Yo no sé, porque yo nunca tuve un problema con él, como no tengo problemas con la gente. Yo estoy siempre encerrada trabajando, ensayando y bailando. Me ocupo de eso. Pero lo que pasa es que había sido... Igual limamos a las perezas y hablamos muy bien. Llegaron a un acuerdo. No, no, sí. O más o menos. Hablamos bien. Yo le dije lo que me parecía que era, che, flaco, hasta acá. Hasta acá, por esto, por esto y por esto. Cuando mostraron tapes, esos tapes no dicen nada, porque hubo mucha agresión en el bailando. Muchísima agresión. Bueno, de hecho, creo que hubo gritos delante de tu hija, de tu sobrina, que fue lo que a vos te volvió, ¿no? Salió a gritar, claro, ¿no? La, viste, delante de la nena, ¿no? Era chiquita en ese momento. Estaba con mi sobrina, que había ido, no la dejaron venir más. No, hay cosas que no están buenas. No, no, no. Y además, no a la descalificación. Porque él le puede gustar o no lo que hago. Pero no descalifiques, primero, porque... A ver, hice, vos dijiste coreógrafa. Sí. En realidad hice las dos obras más importantes de tango. No sé. Que tienen una historia. O sea, no sé si hubo un espectáculo que, no lo sé, por ahí sí, tango argentino tal vez estuvo ahí o un poco más, o igual, que fueron Tanguera y Chantecler. Tanguera es algo para... Claro. Para que quede para siempre. Claro, y esas obras las hice, las creé, no solamente las protagonicé bailando. Ella es Mora Godoy, quédate un minutito más hasta que termine el programa, porque queremos terminar con vos, obviamente, pero ocho de oro. Porque la tengo Paula Tomasini, que no sé si...